Es porque ayer se casaron de Ventiritas, Flor Jazmín y Nico Chiatto, un gran evento en el Teatro Colón. Le mando un beso a mis amigos de Mutis, que armaron el evento. Te mando un beso grande. ¿Y para qué hicieron eso? Es para una serie muy popular, que es la serie Bridgerton. Ah, Bridgerton, sí. Mucho dinero. ¿Para cuándo arranca la segunda parte de la segunda temporada? Es la tercera temporada. ¿Ya estrenó? Yo la estoy viendo. Pero estrenó las primeras cuatro capítulos para dar cuatro más. Necesito esos cuatro más, pues me quedé así. Total, a mí me gusta mucho el protagonista. Sí. Jonathan Bailey. Sí. Es un pot. Es hermoso. Ah, divino. Estamos más de esa... ¿No vino a la Argentina? Esa sería nuestra prima. No, yo lo vi en teatro, lo vi afuera. Es muy bueno. Por ahí están las imágenes de la boda, había muchos famosos. Todos jodían con que Abu Fransoni iba a meterse, viste que está el peli, el resentido, que iba a arruinar el casamiento. Pero bueno, hablamos con Okiato y Flor Jazmín. Flor Viña tendría que haber ido. Flor Viña también, podría haber interrumpido el casamiento, pero no. Y esto decían, mirá. Se puede decir que es un ensayo para un futuro casamiento, deben ir paso a paso, pero digo, la idea está, lo toman así como diciendo, wow, ahora me dan más ganas. ¿Cómo lo perciben? Yo creo que tiempo al tiempo, estamos hace poco, pero ya vivir esto es increíble y ojalá, ojalá sigamos así enamorados y lleguemos a la locura de casarnos, realmente. No sé cuánta gente puede decir que se casó en el Colón, por más que sea falso, con este nivel, con esta cantidad de invitados, con esta estructura. Así que estamos muy enamorados y era una forma también de festejar este amor. ¿Cómo decir que no? Es una locura. Mi vieja se puso un vestidazo, mi tía, la mamá de él, es todo un revuelo. Se da todo rápido, pero creo que también desde que estamos juntos, Flor me enseña a disfrutar de cada cosa y de disfrutar del proceso y de vivir todo. No sé, hacerlo en conjunto y acompañado es mucho más lindo, así que disfrutando mucho todo también lo que se va dando. Sí, sí, la verdad es que no paran de sucedernos cosas y cosas muy increíbles y muy, que uno ni siquiera llegó a soñar de tan grandes que son, pero muy felices y hermoso, nada, tener a alguien con quien vivirlo y siento que nos conocemos mucho y nos acompañamos mucho y hace muchos años, así que eso es hermoso. ¿Qué hay en el 30? ¿Qué hay en el 30, Nicolás? Creo que está en Casorio. Yo digo, tipo, cuando hacen dicen, ¿hay alguien que se oponga? Uy, boludo, sería el top blow twist. Sería increíble que voy a yo y yo digo, no, Fransu, ¿qué pago? Con Agustín Franzoni y los dichos de los últimos días en el streaming, que quedó dolido, que hay cosas que no le cierran, ¿qué tienen para opinar? Bueno, que dijo que con vos Nicolás por ahí no se cruzaría porque tendría que pelearse. ¿Cómo lo tomás bueno? Lo dijo en un contexto que es entendible, que es una joda y todo lo que tuvimos que hablar lo hablamos con él individualmente, cada uno y él lo sabe. Lo hablaste. Sí, 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 lo hablamos cada uno por su lado. Sí, en tiempo y forma. Y eso, las cosas que dijo, entiendo que cuando se levanten suenan súper graves, pero están sacadas de contexto. Lo dijo en un tono de chiste. Entiendo que existe un duelo y que exista un dolor porque fue una relación hermosa, pero eso. Todo se habló cuando se tenía que hablar. No, no, no hay fechas mezcladas. Entiendo que uno después con lo que opina la gente y lo que dice y demás puede confundirse, pero tanto él como yo hablamos previamente en el momento en el que tuvimos que charlarlo. Todo bien con Flor Jasmín Peña, pero no entendimos mal. No. Los que no entendieron bien son ustedes, pero de verdad, con todo el... Yo no tengo... Al contrario, yo estoy más del lado de ustedes que de Agus Franzoni. ¡No, de renudo! No entendimos mal. Agus Franzoni dijo lo que dijo. Claro. Ellos quisieron decir que lo dijo en broma. Claro, no, no lo dijo. No fue cero broma. No, para el que no sabe, cuente, porque la gente a lo mejor... Agus Franzoni le dio nota... Que era el ex de Flor Jasmín. Claro, y que... Agus Franzoni le dio una nota a socios en su momento donde estaba re caliente y el pibe fue re claro. Estás en el 7.